Restaurante Mexicano Chat Mall Donde encontrarás la auténtica cocina tradicional mexicana 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 ¿Qué hago si yo soy muy dura? Y es que con cualquiera no me lío yo Ponte guapa con la maquí para este carnaval Se ha perdido la sonrisa de la bongoridúa Baina que cuando no seas odio no te pueda arreglar A todos los tíos buenos que este año se quieran depilar Venirse por la academia a ver el repaso que os vamos a dar A Cristiano y Mario Casas le haremos la seda fría Si viene Kiko Rivera Tú deja de pelo que donde hay pelo hay alegría Ponte guapa con la maquí para este carnaval Se ha perdido la sonrisa de la bongoridúa Baina que cuando brochazo yo no te pueda arreglar Baina que cuando brochazo Yo no te pueda arreglar ¡Chica! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a hacerlo con suavidad! ¡Carla! ¡Hobre! 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 Gracias. ¿Qué clase de hombre será? Me pregunto sin parar El que abusa de menores Quizás sea una enfermedad O quizás solo maldad No me importan las razones Solo sé que un niño es sagrado Es el cielo personificado Y quien daña de esa forma Un angelito Para el resto de su vida Está maldito Sin perdón, sin perdón, sin perdón No hay perdón que valga para esa gente Ni en la tierra ni en lo divino Porque no vale Ningún castigo Como ese hijo de puta Que violaba por Madrid Que ya estuvo condenado Y lo ha vuelto a repetir No hay condena ni prisiones Ni habrá rehabilitaciones Para una persona así Que endurezca la condena Y que se pudra la trena Ay, 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 ay Hasta que llegue su fin Por estar disculpado ¡Claro! A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Madera que me dio palo, mi palo me dio palito Mirá como me he quedado, he botado en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo Vámonos eh, vámonos eh, vámonos chicas Más un par de guason aquí Vámonos chicas ¿Te quiero, guapo? ¡Yo, yo! ¡Vamos, chicas! ¡Venga, esto es para nosotros, ¿vale, señores? ¡Vámonos! ¡Vamos que estando bonitos, eh! ¡Venga! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a disfrutar, eh, señores! ¡Ven! ¡Va! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Va! 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 A lo que te cambian a ti, por tarifa, por conil, no saben lo que se pierde. Allí no podrán encontrar el ambiente singular de una playa diferente. Mi platita de gente sencilla, de filetito empanado y tortilla, donde disfrutan los niños y los padres, paseando por su orilla interminable. ¡Va! Además, además, además... Además, tus aguas están proteínas, porque estás la Virgen del Carmen y la de la Palma. ¡Cómo vivirías! Y aunque tú no tengas cala, moras para surfear, nos regalas esa noche con amigos pa' pecar. La playa de los currantes, que no necesitas ya de ni el glamour de las demás. Porque con tu mar en calma, rinconcillo de mi alma, ay, 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 ay... Yo no te cambio por nada. ¡Va! 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 USA, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, a la red. Me vino una concejala, no diré cómo se llama, pa' que le hiciera la cera. El bebé era la muchacha y tenía entre las dos callas todo el caso enredadera. Cuando vi yo ese matojo, hasta me froté los ojos al ver todo el mogollón, que tú le pones una gafa esclavadita al chipirón. Sombra aquí, y sombra ya, maquillate, maquillate. De tirón cogí, le dije yo a mi directora, lléguese al héroe y compré una podadora para quitarle eso, tanta cera. Cabe acusar, que los presidentes llevarían campingar. Cómo no podemos, no veo otra alternativa. Ecusió Podemos y salió corriendo en pelota viva. Disfruto con la manicura, la película y los tratamientos que yo voy dando. Pero cómo más disfruto, expoliando, expoliando, expoliando. Mi novia antes era el riki, un pavo de la de friki, flipado por los dibujitos. Se tatuó en el gemelo a Doraemon y un Pokémon. El tío estaba enganchadito. Cuando estábamos a solas, y yo me ponía mi moza, y con ganas de intimar, él no tacó y al mando, y se ponía de chichán. Sombra aquí, y sombra ya, maquillate, maquillate. Le dije un buen día que ya no podía aguantarme, mis necesidades, tú tienes a mí que saciarme. El muy sorprendido, de repente me vio, yo estaba desnuda en medio de su salón. Pa' que me entendiera, así le dije yo al riki. Saca a bobo, yo creo que lo está llamando mi jelotiri. Disfruto con la manicura, la película y los tratamientos que yo voy dando, pero como más disfruto, expoliando, expoliando, expoliando. Saca a bobo, yo creo que lo está llamando mi jelotiri.